Te acercas tan despacio que casi me impaciento Me quemas con tus manos, me abrasas con tu aliento Amor de horas ocultas, bendito amor secreto Mi cuerpo te desea, yo también Es tarde y en mi casa me espera la tristeza El fútbol, mi marido y un vaso de café ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena Me quieres, claro, claro, rutina e indiferencia Beso a beso, dulcemente, abrázame Sé que quiero sentirme diferente El mundo lo perdona Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente, abrázame Sé que quiero sentirme diferente El mundo lo perdona Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Es triste, se hace tarde Se está durmiendo el cielo El tiempo se impacienta Y tira de mi pelo Las ocho y él, en casa Ayúdame a marchar Me espera mi destino Me espera soledad Beso a beso, dulcemente, abrázame Sé que quiero sentirme diferente El mundo lo perdona Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente, abrázame Beso a beso, dulcemente, abrázame Sé que quiero sentirme diferente El mundo lo perdona Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo Y no morir con él Beso a beso, dulcemente, abrázame Disfulcoma que quiero, descans grande nutritionista, abrázame En que de tu corazón El mundo lo perdona Y yo, paloma infiel,responsal video Y yo, paloma infiel, vu credible Peruluso, docen gratis en tu amor Subtitulado41.15, arra.